En Adoptame hemos intentado darle voz a muchísimos animales que no la tienen para poder trabajar por la vida que se merecen. Pero en esta oportunidad nos vamos a detener y escuchar a las personas que trabajan de sol a sol en los refugios. Ellos son los verdaderos héroes humanos. ¿Por qué adoptar? Es simple. Sinceramente para mí no hay nada más leal, puro y agradecido que un animal adoptado. Una familia que adopta un cachorro de esta edad y este tamaño le cambia la vida por completo. La persona que viene a adoptar un animal se lleva una parte de nuestra vida. Yo creo que es algo que te enriquece. Te enriquece a ti, a ellos les salvás la vida o les mejoras las condiciones de vida que tienen. Te cambia todo porque en realidad trae como un amor diferente, una manera de amar y de ser amado diferente. Es una responsabilidad que asumimos el tiempo que ellos estén con nosotros, el hacernos cargo de ellos y el hacer lo mejor que podemos para ellos. Quien decida tener una mascota tiene que entender que es una decisión para muchos años. Yo comprobé que con un poco de cariño, o sea con amor, obviamente con atención, el perro es agradecido y vale la pena involucrarse a adoptar. Está bueno, es re gratificante la verdad. Es una de las mejores partes con conseguirle un buen hogar y ver que tu trabajo está dando frutos y se refleja en el carácter del perro. Si bien tenemos un gran gasto económico, tenemos un gran componente sentimental. Son animales que van a estar contigo todo el tiempo, que te van a cuidar y que te van a devolver con creces todo el cariño que tú le puedas dar. Son súper agradecidos. Se nota como con bombón. En dos o tres días ella me sigue a todos lados, sabe que es conmigo. El amor hacia ellos es incondicional. Es una relación recíproca. Vos das, pero obviamente que después terminás recibiendo más que el doble. El doble de amor, el doble de gratitud. Ya no vas a estar sola ni cuando vas en auto, porque la llevas en el auto contigo. No vas a estar sola en el baño, porque seguro va a ir al baño contigo. No vas a estar sola en la cocina, porque siempre va a estar ahí. Las piernas tuyas van a estar rayadas, pero no sabés la felicidad. Te va a cambiar la vida. Esto te cambia la vida. No tengas miedo. Adopten que está bueno. Ins'll. 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 Un saludo sincero a ellos y a todos los rescatistas que pelean por un mundo más justo. Sería genial que cada uno de nosotros pudiera pensar en cómo puede ayudar en las medidas de sus posibilidades. Siempre se puede hacer algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.